Bueno, mire cómo lo cerramos, ¿no? En este trabajo interinstitucional sumado con los sindicatos, que esto nos habla de trabajar en forma compartida, en forma horizontal y persiguiendo los mismos objetivos, ¿no? Que es la educación, la mejora en las condiciones de trabajo, formando ciudadanos comprometidos con la sociedad en la que viven y en esto de lograr consensos, porque estamos todos detrás de una misma, una mejora en la calidad de vida, en la formación de las personas. ¿Y el calendario general se completó? ¿No queda nada? Calendario completo, hoy cerramos las actividades en nuestras escuelas, esperemos que todos nuestros alumnos hayan aprobado la mayor cantidad posible y si no tendrán la oportunidad en febrero, pero la verdad que muy contentos porque fue una semana muy tranquila y se pudo llegar con este cierre escolar, tal como teníamos previsto en un año muy bueno, con solamente tres días de paro y esto hay que decirlo porque llegamos a los 186 días de clases en este 2013. Bueno, el 5 de marzo comenzarán las clases, Dios mediante. El 5 de marzo empezamos las clases y bueno, y el 12 de febrero ya con actividades plenas en las escuelas.